Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, condenó los actos de violencia en su edad universitaria. Tras apoyar las manifestaciones que realizaron los universitarios por estos hechos, López Obrador aseguró que durante su sexenio no se reprimirá ningún movimiento social, pero enfatizó que no tolerará grupos de choque en las universidades. Adelantó que hoy podría tener una reunión con Enrique Graue, rector de la UNAM. Todo esto se va a terminar. Ya, son las últimas. No va a permitir el nuevo gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos burrismo en las universidades. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.